Hey chavalotes, Scooby07 con todos vosotros, aquí estamos presentando hoy un juego en la sección de moda del canal Me está dando un solo aquí de la leche, bueno en fin, probando juegos para que vosotros no lo tengáis que probar, vale Ya lo sabéis, lo digo siempre, estos juegos me los están patrocinados, me dan la key, keymailer Keymailer, me dan la key para que lo pruebe, pero eso no me impide decir lo que pienso de ellos Este juego, Unbroken K2, me parece que está por 6 o 6.99 en Steam En fin, mirad el vídeo, disfrutadlo o no Adelante chavales Gracias por estar ahí Hey chavalotes, Scooby07 con todos vosotros en un nuevo jueguito Aquí estamos en Youtube, probando juegos para que no los tengáis que probar vosotros Menos 13 Dixit, es decir, esto lo dice siempre menos 13 y yo le he copiado Un placer chavales, estamos aquí con Unbroken Unbroken, indestructible, invencible Un jueguito que vamos a ver, vamos a ver que tal, como funciona esto Probamos este juego gracias a Keymailer, que nos mandan aquí para probarlo Unbroken, un simulador de lucha, de boxeo, de MMA, de yo que sé De momento la música te saltan las lágrimas Bueno, el juego solo se puede poner en inglés o en alemán Así que en inglés En teoría se puede poner subtítulos, pero lo he estado probando antes y no funcionaban Y el audio está, mira, en inglés o en alemán Subtítulos ON y dificultad solo en difícil Saben que somos verdaderos dioses del abismo, empezamos Sí, creamos un nuevo personaje ¿Por qué no me deja mover? Sí Solo se puede jugar con mando, ¿vale? Vale, eh Entiendo que Tenemos que ser argentinos porque, porque sí, ¿no? Porque yo lo valgo Ah, no, bandera ¿Esto qué coño es? ¿De Austria o qué es esto? De Bélgica De Brasil De Nigeria o de Camerún De China De Finlandia Francia Alemania Reino Unido Creo que India Pero bueno, esto yo que sé Pero tío, Japón Aquí somos japoneses Venga, japoneses Toma por culo Que cosa más rara, ¿no? Quiero poner el nombre ¿Cómo ponemos el nombre? Mostren Mostren Mostrencochi Es de la familia de los De los mostrenco, pero en japonés Y... Y... Y careto random Eh... O como sea, no de lo mismo Vale, escucha Ya sabéis que aunque me den Las keys Para probarlos Siempre soy sincero Y os diré si es bueno O malo Para mí ¿Vale? Para mí Este juego de momento Tiene una pinta Un poco Que te da miedo Pero bueno Aún así ¡Gracias! ¡Qué miedo! Vale Empezamos Este soy yo ¡Oh! Tremendo El japonés Con el pelo rojo ¿Eh? Ah, que vamos en... ¿Quién soy yo? ¿Cómo? Cut ¿Qué quiero luchar? ¿Patro? Bueno, estaba buscando a tu amigo Pero se fue Vete ya de aquí O te machacaré la cara Lo siento Yo solo quería preguntar Por mi amiguete Mi compañero Mi compañera Mi primo El del pueblo Que te vayas a tu casa Tío asqueroso Pero ¿Por qué ponía Cut Ahí a la izquierda? Venga Déjame luchar Contra los Contra los guerreros Contra los luchadores Nunca olvidarás Esta pelea Vale, tío Pero Joder Yo sé que he peinado Del flequillo Flequillorun Cargando Vale Tremendo Esto es espectacular El japonés Negro Del pelo rojo Ese soy yo Dos Pone Start To skip ¿Cómo? Ah, qué coño Pero ¿Pero qué pasa aquí? Si esto yo No hago nada Ah, que todavía no hemos empezado Vale, mostren Kochi Contra Kowler Un alemán Contra un japonés Eh... Velocidad 50 No me ha dado tiempo Activar Sparrow 3 Ah, la Y cuál es la ¿Cómo? Oh, patada Patada Kick Uy, qué lentitud, tío Ah Me escucha Eh... ¿De verdad me estás diciendo Que esto va tan lento? ¿O es que es para aprender? Ah Puta, qué leche Toma Pero y qué suena, tío Toma Toma cachete Toma ¡Oh, patada! ¡Muestren Kochi! ¡Pronky! ¿Pero por qué suena eso, tío? ¿Es cuando aprendo o qué? Pero que yo no estoy haciendo nada, tío ¿Cuál es el LB aquí? ¿Y la A? ¡Uh! ¡Toma! Toma 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 ¿Es que acierto o que fallo o que coño pasa? Escucha Escucha Que malvada, tío Este juego, tío A ver, lo siento De verdad Es una puta mierda, tío ¡Qué horror, tío! Toma ¿Pero cómo vas a ganar tú, japonés? Digo Alemán Si te he dado de hostias Mira que cara Tío, tío Tío, de verdad Luego pondré Este juego, macho En teoría me lo han dado Antes de que lo lancen Es una mierda, tío Combos Combos Ah, el round 2 Pero no podemos quitar la mierda esta de Que sale ahí abajo todo, tío Pero que Y no hace nada, tío ¡Abra! ¡Abra! Toma, Bartolo ¡Toma! Oh, mira, mira, mira Mira cómo es que íbamos ¡Uh! ¡Vamos, Mostrenkovich! Este tío es tonto Muy tonto, ¿no? Pero no da puñetazos, tío Falla más que Joder, lentísimo, tío Eso sí Da codazos Como si no hubiera un mañana ¡Abra! ¡Oba! 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 ¡Op! 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 Escucha, que le mato ¡Que le mato! ¡Vamos! ¡Power! ¡Power hit! ¡Oba! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Un cabezazo? ¡Uh! ¡Uh! Ah, la toma por culo ¡Vamos, que te voy a matar! ¡A la cabeza! ¡A la cabeza! ¡Al cuerpo! ¡Ahí va! ¡Aaah! ¡Vamos, que me he vuelto loco! ¡Que estoy muy loco! ¡Aaah! Bueno, la paliza que le estoy dando Ven aquí anda Si no hace nada, tío Este tío Y mueve fatal, tío Directo ¡Qué mal mueve, tío! De verdad, tío Yo No sé si este juego es de cachondeo, tío Espero que no se enfaden Y no me retiren Las keys, tío Pero esto es una mierda, tío Este juego No me jodas, tío Lo siento O sea A ver No me gusta hablar así Porque verdaderamente alguien Supongo Ahora miraré a ver lo que vale Y os lo diré, ¿no? Pero... 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 No sé, tío Eso es un poquito 30 Vale Seguimos ¡Ah, amigo! Aquí está el mapa ¿Dónde hay que empezar entonces? En el hotel Al hotel Joder, qué mal mueve, tío La más es que se vuelve loco esto, tío Vale, gracias, tío Me va a buscar a otro Tu último amigo Es tu entrenador Tu único amigo Pero... ¿Qué cojo? Bueno, pues nada Ha habido un cortecillo Porque el juego No sé por qué Se ha cerrado ¿Vale? He intentado entrar Con mi personaje Con Mostrenkovich Porque dice que Para recuperar las estadísticas Y todo eso Solo se puede poniendo el nombre Y resulta que ahora el nombre No entra No me deja poner el nombre Así que... Pues yo qué sé Vamos otra vez al hotel Pero si es que no hace nada, tío ¡Que no quiero ir al hotel! ¡Yes! ¡Cojones de pato! Con perdón Ah, vamos a entrenar Sí, vamos a entrenar Los combos en el saco de boxeo A ver Y la... Ahí ya Ahí Pero bueno, tío Si es que no funciona Si es que es un normal Este tío, colega ¡Habla! ¿Pero por qué me dice Que le he hecho mal Si le he hecho bien, coño? ¡Madre que te parió! Uno Dos Tres Cuatro Macho Es ortopédico, tío Pero vamos a ver Señor Ok Pues ok, cojones Déjame probar otro golpe No me dice que no funciona Que no está bien Porque no estaba bien Vale, volvemos para atrás Eh... Que no sabemos cómo se vuelve Qué horror, tío Qué horror Qué horror Pero ¿Quieres salir de aquí, hijo de la luna? ¡Hijo de Bartolomé! ¿Cómo se sale de aquí, tío? Escucha, que ya no se puede salir, eh Que estoy aquí dando a todos los botones ¡Vamos! Vamos Ok 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 ¿Pero por qué dice ok? Vale, no podemos salir nunca del juego aquí, eh Nos hemos quedado atrapados Si, si, si Good comb Va por tiempo Pon ahí 6 segundos Quiero creer que terminara Alguna vez este infierno No está mal Vale, y me dan un punto O sea, si tú quieres terminar el entrenamiento No puedes, hermosos Estadísticas La leyenda del indomable Vamos a darle un punto a Ah, no, a nada No podemos dar punto a nada Habrá dado automáticamente, supongo Uy, qué malo, macho Eh, y tío ¿Y yo cómo puedo? ¿Puedo ir a luchar o algo? Sí, a luchar en la calle Sí, sí, a la calle A la calle A la A la calle Pero no me dejaré ir, tío Pero... Pero qué cojones, tío Que... Que no puedo hacer nada, tío Tío Tío, no se puede hacer nada en este juego, tío Pero... Oh, puta madre Que me parió Y ahora que... ¡Otra vez he pesado! Que sí Que mi único amigo Es mi entrenador Tío, pero... No se puede hacer nada, tío Otra vez Tío, pero... ¿Qué cojones está pasando, tío? Otra vez Mira Me rindo, tío Lo siento Lo siento de verdad Esto es una mierda, tío Chavales Lo dejamos por aquí En fin Yo qué sé No me gusta Se me ve un poquito ahí Ahí Es que me entra muchísima luz, ¿vale? No me gusta hablar mal De ningún juego Pero es que este juego No hay por dónde Cogerlo Ahora al principio Os habré dejado Algún dato De lo que vale Yo creo que A no ser que sea gratis Es más Que te paguen Por jugarlo No merece la pena Un broken, chavales Un besito, ¿eh? Lo siento Lo siento